las palabras de hoy resulta pasa y acontece que nunca vamos a quedar bien del todo con las personas siempre va a haber un lunar porque la gente hola en general la humanidad tenemos que la persona puede hacer algo muy bueno pero si hace algo malo entonces día a día nos estamos esforzando por conseguir nuestras metas y nuestros sueños pero hoy es el consejo para ti esfuérzate por ti busca resultados para ti no pensando en complacer a alguien más porque en ese querer complacer a los demás en ese querer quedar bien con los demás nos vamos perdiendo nosotros se va perdiendo nuestra esencia se va perdiendo como les digo yo nuestro sabor nuestro char por querer complacer a los demás recuerda que estás aquí para vivir tu vida y no la de nadie más así que todo el esfuerzo que vas a hacer por ti y para ti y para conseguir esas metas y esos sueños olvidándote de querer complacer a los demás porque si nos dedicamos a querer complacer a los demás se nos va a ir la vida y dejamos de vivirla como nosotros queremos o como nosotros merecemos yo siempre les he dicho que nacimos solos y si bien es cierto que somos seres sociales que conformamos comunidades familias matrimonios incluso ni siquiera un matrimonio debe obligarte a hacer algo que no quieres hacer una persona que no quieres ser porque en el momento que incluso un matrimonio una relación de pareja te quiera obligar a hacer como tu pareja quiere o pretende que seas vas a perder tu esencia y se va a perder también se va a desvirtuar la el sabor de una relación y así funciona en todo si tú tienes amistades que pretenden que tú llames todos los días que tú estés encima todos los días que todo el tiempo estés con ella no sirve no funciona porque no es tu esencia y al querer complacerlos lo que te vas a perder como persona a perder como ser humano y para eso no estamos aquí estamos aquí para vivir nuestra vida